Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Este texto nos ayuda a entender lo importante de la fe como un don de Dios. Jesús dice, Todo aquel que me da el Padre. Es decir, el llegar a Jesús no es únicamente voluntad humana, sino más bien respuesta al don de la fe. Es un binomio que se debe enlazar y crecer. Dios suscita en mí la fe en la resurrección de Cristo, en su ser Dios, en su presencia en mí, pero ahora debe de haber una respuesta generosa a esta revelación interior de Dios. A mayor fe, se esperaría una respuesta más grande de la persona. Sin embargo, ¿qué pasa? Nos encontramos frecuentemente con gente que dice, yo creo en Jesucristo, creo que Él es Dios, creo que está vivo. Sin embargo, su respuesta a esta fe no es congruente con lo que profesa, por ello no tiene vida. En otras palabras, Dios nos pone en el corazón el deseo de ir a Jesús, de conocerlo, de amarlo, de tenerlo como Señor, pero ahora depende de nosotros el caminar, es decir, el orar, el conocerlo en su palabra, el recibirlo verdaderamente como pan de vida, pan que da la vida eterna. Revisa en estos días qué tan generosa está siendo tu respuesta a la fe que Dios ha suscitado en ti y esfuérzate por serle realmente fiel. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.